En los dos videos anteriores explicamos brevemente cuáles son más o menos las diferencias aproximaciones que se tienen con relación a la filosofía por un lado en los países occidentales, Europa, América, etc. y por otro lado en los países orientales como la India. Y vemos que existen grandes diferencias en la concepción de lo que es la filosofía en ambas partes del mundo y aunque en ambas se dan dos tipos de educación, una llamada exotérica que es la más superficial si se puede decir que es para el público en general y la otra que es la esotérica o sea, para los iniciados, para los filósofos, sacerdotes, etc. De todas maneras existen grandísimas diferencias la más importante de las cuales es la antigüedad y la profundidad de la filosofía hindú que es considerado la madre de todas las filosofías y de todas las religiones del mundo puesto que se cree que tiene más de 40.000 años y por otra parte se ve la influencia y la importancia que se le da a la religión en la India donde se enseñan y aún para el público en general una de las leyes básicas de la naturaleza que es la ley de la evolución allí se explica el concepto de karma y el concepto del apego a los materiales del hombre y se explican las causas que atan al ser uno, a este mundo material y por supuesto que producen la reencarnación cosa que es difícilmente explicada en los países occidentales también vimos que el libro donde salieron los conceptos de la filosofía oriental fue el libro básico, o uno de los libros básicos de la teosofía como todo el mundo sabe, la teosofía fue fundada en los países occidentales sobre todo en Europa y Estados Unidos a fines del siglo XIX y con la teosofía digamos que se está popularizando y llegó a casi todos los países del mundo gran parte, si no todo, lo que se podría decir de las filosofías orientales que actualmente eran llamadas esotéricas o secretas pero que con la revolución del internet ya ahora se han democratizado, se han globalizado se han popularizado en todo el mundo con la revolución del internet, como ya dijimos y de Youtube sin embargo, para profundizar un poco más esto es el concepto sobre la filosofía vamos a hablar brevemente en este video sobre un tema que vendría a ser una breve historia de la vigencia de la filosofía europea en América Latina para el efecto vamos a servirnos de un libro de texto de filosofía para bachillerato escrito por Luis Enrique Oroco Silva que es uno de los mejores libros de texto de filosofía que se han publicado en Colombia y que ahonda en estos términos con una claridad y una suficiencia que es absolutamente recomendable él dice lo siguiente sobre la ya mencionada vigencia de la filosofía europea en América Latina dice el pensamiento moderno europeo no hizo su aparición en América Hispana hasta el siglo XVIII como parte por el dominio general que la cultura alcanzó la escolástica dice con la política liberalizante de Carlos III con la obra de escritores con espíritu reformador como el padre Feijó y la presencia entre nosotros de viajeros como Alexander von Humboldt así como también con la expedición de París comenzaron nuevos aires en la intelectualidad latinoamericana se inició pues la influencia de nuestro medio de pensadores de la talla de Leibniz Locke así que el pensamiento de la ilustración especialmente francesa va desplazando poco a poco el dominio de la escolástica en el caso de Colombia conviene recordar que Denis de Mesland amigo personal de Descartes llegó a Martínica en 1644 y pasó a otro país y José Celestino Mutis llegó a Cartagena en 1760 acompañado del virrey Mesías de la Cerda él enseñó en el colegio del Rosario matemáticas y astronomía y fue él quien enseñó por primera vez en América las teorías heliocéntricas de Copérnico razón por la cual fue usado ante el tribunal de la Inquisición en Cartagena uno de los acontecimientos más importantes de la época lo constituyó sin embargo la reforma de los estudios propuesta por el fiscal de la Real Academia de Santa Fe a distancia del virrey Manuel de Guirió plan que implicaba más que un cambio en los contenidos de la enseñanza un cambio simple en el método de los mismos que la influencia de la ilustración se articuló en tres líneas diferentes la primera fue el sensualismo francés en el tiempo de las teorías del conocimiento con su principal representante de Stude de Tracy que murió en 1836 y Jefferson amigo de este aspiró a que su obra Elementos de Ideología se convirtiera en el texto de los estudiantes de esa época pero la redacción no se hizo esperar así que José Joaquín Ortiz que vivió en 1892 fue uno de los principales impugnadores de la influencia del sensualismo francés y del utilitarismo inglés en su obra Las Sirenas Discurso contra la Mota Sensualista de Jeremías Bintan fue fundador con José José Bío Caro de la revista La Estrella Nacional este último abandelado de la misma lucha fundó en 1849 La Civilización en donde combatió el utilitarismo en esta misma lucha debemos mencionar a Miguel Antonio Caro y su estudio sobre el principio de la utilidad en 1886 quien refuta el utilitarismo basado en argumentos de carácter lógico otros autores fueron traídos por el Estado en 1883 tales como el profesor de filosofía y el mismo don Francisco don Marco Fidel Suárez redactó un texto llamado filosofía antifilosófica que hablaba contra la tesis de este discípulo de Cousin desde una perspectiva escolástica todavía y B se puede mencionar lo que es llamado un fenómeno que el americanismo que fue un movimiento que reunió a un grupo de hombres cultos que en condiciones propicias impulsaron la idea de una entre culturas entrepentes cultura independiente no si se quiere original aquí se hablaba de una cultura argentina de una cultura mexicana etc y se destacaron el pesamiento la astarria andrés bello fueron entre otros los impulsores principales y como en tercera medida se puede hablar de la influencia de la doctrina social que fue una corriente inspirada especialmente por San Simón y entre otros merece mención especial Bartolomé Mitre en Chile Rafael Alverdi en Argentina y el mismo Sarmiento en Uruguay habría que destacar entre ellos a Alberti por cuanto él fue quien plantea de manera más incisiva y crítica la pregunta por la posibilidad de una filosofía auténtica latinoamericana así pues estas tres corrientes constituyen el denominado romanticismo latinoamericano por la coincidencia entre su desarrollo y el movimiento del romanticismo en Europa antes de situar el movimiento del pensamiento positivista es necesario hacer mención del resurgimiento que tuvo el pensamiento escolástico en Colombia a finales del siglo XIX en la obra del escritor y pensadores de la talla de Joaquín Gómez Otero quien antes de que León XIII hiciera el pensamiento de Santo Tomás el pensamiento oficial de la iglesia lo había introducido ya en la enseñanza del seminario de Bogotá Ricardo Carrasquilla inspirado en la escuela de Lobaina y su hijo Rafael María Carrasquilla rector del Rosario desde 1890 hasta su muerte fue autor de un libro llamado Lecciones de Metafísica y Ética publicado en 1914 y un ensayo sobre la doctrina liberal y principal gestor del movimiento neoescolástico así que Francisco María Regifo fue autor de un estudio sobre la filosofía en Colombia y un texto de la obra y lógica este nuevo influjo es importante porque se manchó desde el siglo XIX hasta pasada la mitad del siglo XX en Colombia en la enseñanza de la filosofía a nivel secundario y aún en las universidades a pesar de los esfuerzos contrarios de autores tales como el maestro Luis López de Mesa positivismo y pensamiento contemporáneo agrega el autor citado a finales del siglo XIX se inicia la influencia del pensamiento positivista de una manera sistemática puesto que el espíritu positivista había ya penetrado con anterioridad preparando justamente el ambiente el positivismo sistemático sirvió de instrumento político intelectual y pedagógico para quienes buscaban enrutar la sociedad dentro del espíritu de la modernidad y su influencia no fue homogénea en el ámbito latinoamericano en Colombia no logró dominar en virtud quizás de la influencia que logró alcanzar el movimiento escolástico todavía Aconte y Spencer fueron los actores de mayor incidencia sobre todo en Argentina Brasil y México como en tiempos de la escolástica la educación fue el canal por donde se propagó la racionalidad positivista heredera también esta última de Descartes aunque esta influencia haya tomado diferentes líneas y matices se puede señalar algunos rasgos comunes primero el rechazo de toda cosmovisión teocéntrica segundo la preocupación por fundar una moral con base científica y tercero el intento de quitarle a la filosofía su carácter esotérico para abrirse a los intereses y preocupaciones prácticos del momento entre los exponentes más significativos merecen mención especial Gavino Barrera autor de un libro llamado Nuevo sistema de lógica inductiva y deductiva publicado en México Luis Pereira Barreto en Brasil ambos influidos especialmente por Conte y en la línea de Spencer Valentín Letellier en Chile y el cubano José Barona en la línea de Darwin José Ingenieros quien elabora una síntesis curiosa del darwinismo y socialismo en la que comparando a Estados Unidos con América Latina ve en el primero una fuerza triunfante y en América Latina una decadencia miserable de las corrientes denunciadas hasta aquí la influencia más desarticulada es sin duda alguna la del positivismo respondía a lo que José Enrique Rodó llamó la Nordomanía en Colombia aunque hubo adictos el pensamiento de Conte el de mayor influjo fue Spencer en intelectuales como Nicolás Pinson y Herrera así que los primeros principios fueron textos usuales en la docencia contemporánea primera mitad del siglo XX nuestro autor dice lo siguiente en la época contemporánea debemos precisar como los peores de esa época habiendo recibido inicialmente una formación positivista que tal y era el clima de la época la superaron luego así que podemos distinguir diferentes grupos el así llamado de los fundadores entre comillas entre quienes figuran Alejandro Coren Alejandro de Estua en Perú Farial Brito en Brasil Carlos Baserreira en Uruguay Enrique Molina en Chile y Antonio Caso y José Vasconcelos en México ellos se inspiraron principalmente en Bergson y en Kant la temática central es la libertad hasta articular un humanismo con características nacionales pero distinto del surgido en la etapa de la influencia de la ilustración a partir de 1940 se inicia lo que Hermero llamó una etapa normalidad filosófica o sea hacer filosofar se vuelve una actividad normal al lado de otras actividades de la inteligencia deja de ser pues un quehacer para el convento o para los momentos más clarecidos así que el hombre ordinario comienza a prestarle atención a la filosofía Manuel García Morante tradujo el discurso del método en el comienzo de la década del 40 y ya para el año 1948 había tenido ocho ediciones se multiplicaron pues las publicaciones surgieron las sociedades de filosofía se volvió al pasado y se dio un impulso al estudio de la historia de la filosofía así que desde entonces puede hablarse de que existe un clima para la filosofía a este grupo le sucedió el grupo de la nueva generación entre los que se necesitan Luis Villorio Fernando Salmerón Alejandro Rossi Honorario Delgado Francisco Miró Salazar Bondi Arturo Ardao Maíz Vallenilla Francisco Romero y Leopoldo o sea entre los más importantes estudioses de la lógica de Dillney Schiller Nicolai Harwan y Heidegger entre nosotros los colombianos quizá los pensadores de mayor incidencia hayan sido para su época Schiller José Ortega y Gasset Dilltey y Heidegger a nivel de la docencia universitaria contemporanizando con el influjo del pensamiento católico de la enseñanza y algunos centros universitarios abiertamente confesionales lo dicho hasta aquí ha permitido ver más que la filosofía que se ha dado la filosofía que se ha importado para no caer en la confusión de quienes consideran que con conocer el hecho por ello mismo queda explicado será necesario revisar esta presentación cronológica y tratar de ver algunas constantes que sirven como elementos de juicio para una explicación provisoria de lo que ha sucedido con la filosofía en nuestro medio es sobre este horizonte sobre el que se plantea el nuevo problema de la filosofía pero en situaciones diferentes y luego viene con un nuevo capítulo que dice constantes en la práctica de la filosofía en América Latina dice Salazar Bondi caracterizaba de la siguiente manera la práctica de la filosofía en Latinoamérica y dice entre comillas filosofar para los hispanoamericanos es adoptar unismo extranjero y suscribir ciertas tesis existentes y la repetición más o menos fiel de la obra de figuras las más resonantes de la época Gómez Robledo refiriéndose al mismo fenómeno hablaba de entreguismo filosófico entre comillas con relato en el orden del espíritu del entreguismo político quizá el grupo más original en su producción filosófica aunque menos aceptado en un mundo de los académicos sea el de los estudiosos de la historia de las ideas entre comillas encabezado por Leopoldo Sea en México y quienes han pasado ya hoy especialmente Sea a elaborar una especie de entre comillas filosofía de la historia de una historia de las ideas de la filosofía o sea de la historia de las ideas tal es la línea que recorre el pensamiento de Sea entendida esta última como una filosofía de la cultura latinoamericana el pues descoyó en este sentido pero merece en especial mención las constantes siguientes en el desarrollo de la filosofía de nuestro medio primero la influencia foránea en ocasiones acrítica de las filosofías extranjeras segundo la desarticulación entre el pensamiento filosófico y los procesos sociales en curso con contadas excepciones así que esto no significa que la obra de los filósofos no ha tenido una incidencia determinada y problemática sobre el medio social y cultural de los países sin embargo esta relación problemática de la filosofía con el medio llega a un nivel tal de problematicidad que la sola posición del problema de la accionada relación se presta a las mayores confusiones así que es necesario pues que asumamos la pregunta y al menos diferenciemos las posiciones posibles y existentes y para terminar afirma la práctica misma de la filosofía nos irá mostrando su desarrollo necesario en países que como los nuestros están en el alborear del pensamiento reflexivo de nosotros depende en gran parte su futuro esta es pues una pequeña introducción a lo que puede ser la historia de la filosofía en latinoamérica en el próximo video veremos con más detalle algunas de las influencias que tuvieron lugar en este aspecto